Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar unas deliciosas gordas al estilo Veracruz. Van a ver que es sencillo, lo que necesitamos es una taza y media de harina de maíz, como para hacer tortillas, media taza de frijol negro molido así como al estilo refrito, y vamos a necesitar una cucharada de manteca de puerco, tres cuartos de taza de agua caliente, un cuarto de cucharadita de sal y aproximadamente una taza de aceite vegetal para freírlas. Lo primero que vamos a hacer es poner la harina y le vamos a agregar la sal. Es importante agregar la sal porque como vamos a echar los frijolitos, luego necesitamos que tenga más sazón. Entonces la revolvemos bien y luego vamos a empezar a agregar el agua, con mucho cuidado porque está caliente, y la incorporamos poco a poco. Puede que nuestra masa para hacer tortillas requiera más o menos agua que los tres cuartos de taza, así es que hay que irle calculando. Una vez que queda la masa así como una bola, como les digo, de buena consistencia, no aguada, no pegajosa, sino que yo la pueda moldear así, entonces ya tenemos lista la masa. A esta masa le vamos a agregar el frijol y la vamos a mezclar. Ya que tenemos una masa así de este color, que se puede moldear, la vamos a dejar reposar unos cinco minutos. Le vamos a poner a calentar el aceite vegetal y le vamos a agregar la cucharada de manteca. Lo calentamos a lumbre alta, pero luego le bajamos a lumbre media-baja, porque esa es la temperatura a la que vamos a freír las gorras. Mientras tanto, vamos a probar cuáles son mis dotes de mayora, a ver qué tal me sale en la torteada. Agarramos un poco de masa, un poquito más de lo que me cabe en el puño. Y el chiste es que queden medio redonditas, ¿no? Y así, no muy gordas, no muy delgaditas. Hasta ritmo me salió. Vamos a ver con cuidado. Vamos a ver si se nos infla. Vamos a ver. Se sirven así calientes, con un poquito de salsa y crema. Se le puede agregar queso, pero eso ya es invento mío. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Sabor casero, como de infancia. Se los recomiendo mucho. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.